En el último año, los equipos móviles de protección integral EMPI del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar identificaron a 6,541 niños y niñas y adolescentes que se encontraban en situación de trabajo infantil. A través de sus 44 equipos móviles de protección integral, cada semana el bienestar familiar adelanta 22 jornadas de búsqueda activa en plazas de mercado, terminales de transporte, zonas comerciales y semáforos. Las regiones del país donde los equipos EMPI se identificaron más niños, niñas y adolescentes, trabajadores, fueron Bogotá, Norte Santander, Atlántico, Sucre, Antioquia, Le Sigue, Nariño, Valle del Cauca y el departamento del Cesar, con 235 niños. De los 6,541 casos de trabajo infantil atendidos por el bienestar familiar, en el último año se abrió 2,072 procesos administrativos de restablecimientos de derechos, de los cuales el 79% se concentra en cuatro departamentos, entre ellos el departamento del Cesar, con 236. Finalmente, el Instituto de Bienestar Familiar trabaja con la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, en un proyecto para la caracterización de la población migrante que permita verificar, entre otros aspectos, las vulneraciones a los derechos de los menores de edad. El proyecto piloto se adelanta en Villa del Rosario, Norte de Santander, Valle de Upar Cesar y Piales Nariños y Bogotá.